El mundo de la cultura de nuestro país está de luto. El domingo fallecía a los 92 años el escritor Antonio Gala en su casa de Córdoba, años después de haber abandonado la vida pública tras haber sufrido un deterioro importante en su estado de salud. Siguiendo su último deseo, su despedida ha tenido lugar este lunes en el Salón de Actos de la Fundación Antonio Gala, antiguo convento del Corpus Christi, y han sido miles de personas las que se han acercado a dar su último adiós al autor de obras tan conocidas como Anillos para una dama, el manuscrito carmesí o la pasión turca. Numerosas personas se han acercado a darle su último adiós. Una capilla ardiente en la que ha llamado la atención la ausencia de rostros conocidos puesto que a lo largo de su extensa trayectoria Antonio entabló amistad con gente del mundo del cine, la televisión o la moda, pero en la que Córdoba ha rendido homenaje a uno de sus escritores más ilustres, dedicándole espontáneos aplausos, en diferentes momentos de la jornada mientras sus admiradores eran incapaces de contener las lágrimas. Junto al féretro con sus restos mortales, una foto del ganador del Premio Planeta, una bandera de Andalucía y uno de los bastones de los que no se separaba jamás. Numerosas coronas y ramos de flores de numerosos seguidores e instituciones como la Junta de Andalucía, que han querido transmitir su cariño por uno de los autores más importantes de nuestra literatura. En su despedida, un intenso y emocionante silencio que se ha roto en varias ocasiones, con los aplausos que los presentes han dedicado a Antonio Gala, y que se ha culminado con una gran ovación cuando sus restos mortales han abandonado el lugar al final de la jornada. Sus cenizas reposarán, como era su deseo, en el jardín de su fundación para jóvenes creadores, el lugar al que entregó buena parte de su vida, del que se sentía orgulloso y que eligió para retirarse tras sufrir un empeoramiento en su estado de salud. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.